Alcatel OneTouch presenta Nuevo Alcatel OneTouch Idol X GoStream El desempaque Al igual que un ídolo de la música o del cine, el Idol X tiene un montón de elementos que lo hacen realmente único. Su diseño es impactante. Pantalla IPS Crystal Clear de 5 pulgadas con resolución Full HD. Tamaño de 140.4 x 67.5 milímetros. 6.9 milímetros de grosor. Empecemos por decir que en este smartphone se cuidó hasta el mínimo detalle. Como sus accesorios. Viene con las instrucciones de uso y su garantía. Trae auriculares con entrada universal, cable de datos y por último, el cargador. Se puede cargar directamente o en el computador. El bisel ultradelgado realmente mejora el área de la pantalla en un smartphone compacto y ligero. El marco interior está construido con una aleación de titanio que lo hace más liviano, pero a la vez extremadamente resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas. Con la laminación completa, no hay un espacio entre el LCD y la pantalla táctil. La sensibilidad se mejora y la reflexión se elimina. Sus ángulos de visión son extremadamente amplios. Incluso por encima de un ángulo de 170 grados, los colores se mantienen brillantes y muy reales. Conector universal de audífonos de 3.5 milímetros. Conector micro USB de alta velocidad. Entrada para memoria micro SD. Expandible hasta 32 GB. Tiene una batería de litio de 2000 mAh. Además, cuenta con una aplicación que permite tener las principales funciones con menos del 5% de carga. A su espectacular diseño lo acompaña su sorprendente potencia. Procesador Quad-Core de 1.5 GHz con Android 4.2. Conexión de alta velocidad a Internet de hasta 42 Mbps. Cámara de 13.1 megapíxeles con Flash LED. Grabación de video HD de 1080 píxeles. Y cámara frontal de 2 megapíxeles con video de 1080 píxeles. Todo esto hace que el Idol X sea una gran elección. Una combinación única entre diseño y su excelente rendimiento. Nuevo Alcatel OneTouch Idol X. Go Stream.